Tu sonrisa que resplandeciente a mi corazón deja encantado Retoma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo de aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan falso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el madrador para pelear en mí no llorarás Mi corazón encantado vibra por el fuego de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos Puedo ser voy a amarte para toda la vida No me importa si no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad Gracias por ver el video Gracias por ver el video.